... ... ... ... ... ... ... ¿Quién me va a relevar un ratito, compañero? No, usted está ahí, ¿está? Si, tenemos un grupo de rastro... ...y, ¿está? ...y, ¿está? Si... ...pártelo... ...y, ¿acá abajo? ...y, ¿está abajo? ...y, ¿está abajo? ...y, ¿está abajo? ...y, ¿está abajo? ...es...7.4 ...4.6 Gracias. 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 Diego Guzmán, de 18 y 24 años, muertos por defender el derecho a una educación justa, de calidad y gratuita. Muertos en esta, entre comillas, democracia, que no es democracia. Muertos por defender el derecho de todos, para un Chile justo, para un Chile mejor. No nos sirve ni un minuto de silencio. Esta muerte no debe recordarse con un minuto de silencio ni con pena. Debe recordarse con movilización social, con construcción social, con confianza. Acá ya las banderas no existen. Todos debemos repudiar, indignarnos ante este crimen cometido. Esto es un asesinato. Esto es un asesinato. Y eso es lo que pasó hoy. Se sigue matando en Chile, al igual que se mató durante la dictadura. Esto no es democracia. Esto es un cuento que nos han vendido. Hoy, compañeros, el 24 de mayo, los estudiantes y los ciudadanos de Chile debemos empoderarnos más que nunca en defender nuestras demandas, en defender nuestro derecho, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a tener una vida digna. Como ahí dice ese cartel, para que nunca más en Chile se vuelvan a asesinar estudiantes. Para que nunca más en Chile se sigan velando nuestros derechos humanos. Y para que nunca más en Chile tengamos que aceptar que la ley del más fuerte sigue esperando. Somos todos compañeros, todos tenemos que luchar y todos tenemos un objetivo en común. Y es ahí donde nosotros nos podemos permitir que se merme nuestra lucha a razón de gente inconsciente, la cual no hace más que destruir la unidad del pueblo. Así que, compañeros, la invitación es a más que nunca dejar de luchar, ni mucho menos recordar esto con tristeza, sino que con muchas ganas de seguir luchando para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ha sucedido con estos dos compañeros. Gracias por ver el video. Escríbete al canal. Y ahora voy a hacer que empiece a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.